Vamos a explorar los beneficios del magnesio, descubriendo cómo este mineral esencial no sólo es imprescindible para innumerables funciones básicas del cuerpo, sino que también nos ofrece beneficios que podrían transformar tu salud de maneras que nunca imaginaste. Quédate y descubre todos los beneficios del magnesio, un mineral que es esencial para la vida. Quédate y aprende cómo puede mejorar tu calidad de vida y cómo asegurarte de tomar suficiente magnesio con un suplemento que yo mismo tomo. Te lo cuento al final. Y eso te interesa. Antes que nada vamos a intentar que este vídeo sea uno de los que más comentarios tenga en el canal. Deja tu comentario. Además, compártelo, pues compartiendo estarás ayudando a más personas. Y cuéntame, ¿tomas algún suplemento de magnesio? ¿De qué parte del mundo eres? Déjanoslo en los comentarios. El magnesio es imprescindible para llevar a cabo más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Participa en cosas tan importantes como por ejemplo la contracción de los músculos, el buen funcionamiento del sistema nervioso, también ayuda a bajar la presión arterial e incluso ayuda a bajar los niveles de glucosa. Por lo que es importante en la prevención de la diabetes tipo 2. El magnesio se encuentra en los alimentos, principalmente en los de origen vegetal, ya que forma parte de la clorofila, esa molécula encargada de realizar la fotosíntesis en las hojas de las plantas. Sin embargo, la dieta moderna, llena de alimentos procesados y ultraprocesados, es deficiente en magnesio. Además, por culpa de la agricultura intensiva, que agota el magnesio del suelo, las verduras cada vez tienen menos magnesio. ¿Y qué puede hacer por nosotros mantener unos buenos niveles de magnesio? Vaya, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, reduce la presión arterial, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo cual es muy importante para mantener una presión arterial saludable. En segundo lugar, mantiene una buena salud cardíaca, pues el magnesio es fundamental en la regulación de los impulsos eléctricos del corazón. Y una deficiencia puede provocar desequilibrios en estos impulsos, causando arritmias o latidos irregulares del corazón, lo cual puede ser peligroso. En tercer lugar, participa en la contracción muscular. Y así, mientras que el calcio favorece la contracción del músculo, el magnesio es el que permite que se relaje. En cuarto lugar, el magnesio participa en más de 300 rutas enzimáticas, incluidas las que ayudan a la producción de energía, por lo que la falta de magnesio puede provocar fatiga persistente. En quinto lugar, el magnesio tiene un importante papel en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, mejorando la función de la insulina. Por eso, la falta de magnesio puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En sexto lugar, la deficiencia de magnesio está relacionada con un mayor riesgo de depresión, debido a su papel en la producción de neurotransmisores, que influyen en el estado de ánimo. En séptimo lugar, un déficit de magnesio puede aumentar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador inflamatorio, incrementando así el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas con la inflamación. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Además, el magnesio alivia la tensión y los calambres musculares, favoreciendo un estado general de relajación. Está directamente involucrado en la creación de adenosine trifosfato, el ATP, que es la moneda energética de las células. Mejora la eficacia de la vitamina D, esencial para la salud ósea y la función inmune. Ayuda a evitar que el calcio se deposite en lugares no deseados. Ha demostrado ser efectivo en reducir la frecuencia e intensidad de las migrañas. Mejora el estado de las bacterias intestinales buenas, el famoso microbioma del que tanto hemos hablado, y ayuda a manejar y reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. ¿Y cómo puedes obtener suficiente magnesio? Pues para evitar la deficiencia de magnesio, es necesario incluir en la dieta alimentos como verduras de hoja verde, nueces y semillas y asegurarte de consumir agua con un adecuado nivel de mineralización. Además, el uso prolongado de algunos medicamentos, como los mal llamados protectores gástricos o inhibidores de la bomba de protones, vaya el omeprazol, puede aumentar tus necesidades de magnesio. Tomar un suplemento de magnesio, como por ejemplo bisglicinato de magnesio, es importante, ya que ayuda a mejorar la función muscular y relajar los músculos. Mejora la salud del corazón, ayuda a regular los niveles de electrolitos, mejora nuestro estado de ánimo y combate el estrés, sin olvidarnos de la salud ósea y dental. Hay otras presentaciones de magnesio, como el citrato, el malato, el treonato, el taurato, que también pues pueden ser unas buenas opciones, aunque algunas de ellas son bastante más caras. Eso sí, debes huir del óxido y del hidróxido de magnesio, ya que no sirven como suplemento y lo único que tienen es efecto laxante. Y como os he prometido al principio, voy a contaros cuál es el magnesio que yo tomo. Pues yo tomo este, el glicinato de magnesio o bisglicinato de magnesio, de HSN, ya que para mí es la mejor alternativa. Pues en este caso, el magnesio está unido al aminoácido glicina, lo que hace que haya menos probabilidad de que me cause diarrea o molestias en el estómago. Por eso para mí es una elección muy buena, para que en ningún caso nos moleste en el estómago o el intestino. Como este es el que tomo yo, desde hace ya algún tiempo, y quería presentároslo para que lo conocierais, pues me puse en contacto con el fabricante, y esta vez sí, han sido muy majos, gracias a las personas que trabajan en HSN, y me han mandado producto, y me han patrocinado este vídeo. Lo que no sé si saben es que habría hecho el vídeo exactamente igual, pues soy muy fan del producto. Pues bien, si quieres ayudarme indirectamente, pues haz clic en el enlace de la descripción o en el que te dejo en el primer comentario. O bien escanea este QR y échale un vistazo. Si lo compras, en dos o tres días lo tendrás en casa. Y por favor, si lo compras, ya me cuentas en los comentarios cómo te ha ido. Antes de terminar, quiero deciros cuáles son las recomendaciones diarias necesarias de magnesio, ya que varían según la edad, el género y las necesidades de cada persona. Sin embargo, como valores medios, se sugiere que los hombres tomen entre 400 y 420 miligramos de magnesio al día, mientras que las mujeres deberían tomar entre 310 y 320 miligramos. ¿Cuál es tu suplemento de magnesio preferido? ¿Tomas ya algún suplemento? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase glicinato de magnesio, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Pero por favor, deja un comentario. Ya que si comentas, es más probable que el vídeo llegue a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón de suscribirse al canal. Dale ahí fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la permeabilidad intestinal. Y aquí un vídeo solo para ti. Echarle un ojo al magnesio que yo tomo, que os va a gustar.